Estamos copitando y todo, que si sacaban a Adame dijo, ella dijo, te doy un beso en la boca. Ah, pero sí, sí, un grajeo. Pero un beso bien. Pero un beso bien dado. Sáquenlo, por favor. ¿Qué onda, amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues ahí tenemos a Lupillo Rivera diciéndole a todo el público que por favor saquen a Alfredo Adame, ya que quedó en una promesa con Ariadna en que si sacan a Alfredo Adame, Ariadna le da un beso bien, bien a Lupillo Rivera. Entonces se lo es obviamente encantado. Le dice a todo el público que por favor saquen a Alfredo. Y es que aquí vemos cómo comenzaron a jugar Espejo y vean a Lupillo ahí aborazándose con Ariadna. Y ahí vemos a Maripilli montándose con Rome, a Dibasa también montándose con Clovis. Ahí vemos a ese reto, no lo quiso hacer Ariadna, pero el de los besitos sí y el de la tocadera sí. Ahí vemos cómo la Dibasa comienza a manosear a Clovis. Después Lupillo Rivera vemos cómo también pasa ahí con Ariadna. Después viene la sesión de los besos y ahí vemos el beso que le dio Lupillo Rivera a Ariadna. Y Lupillo se escudió diciendo que estaban jugando, que estaban jugando. Y después comentó lo de la propuesta, lo de la promesa que le hizo Ariadna. De que precisamente si sacaban a Alfredo Adame en esta nominación, ella le iba a dar un beso bien a Lupillo Rivera. Y pues obviamente Lupillo le pide al público que por favor saquen a Alfredo Adame para que Ariadna le pueda dar ese beso. Pero bueno, mientras ya se dieron uno más o menos de piquito que lo pudimos ver ahí. Y sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos.